Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idaña Chirino, si es un gusto poder acompañarlos durante las próximas dos horas de información. Así comenzamos. Aumenta la tensión en el continente americano por los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Venezuela. El lunes llegó a Caracas una comitiva militar proveniente de Moscú, respaldada por dos aviones bombarderos. Las aeronaves de guerra son consideradas las más grandes y potentes en la historia de la aviación militar. Tienen capacidad para aportar armas nucleares, hablo de misiles balísticos y misiles crucero. Estados Unidos se criticó el anuncio de las maniobras. Los bombarderos rusos tocaron tierra en el aeropuerto internacional de Maiketía. Son la cabeza de una escuadrilla de aviones que recorrió más de 10.000 kilómetros para realizar ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas del régimen venezolano. Nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. Al menos 100 pilotos rusos están en Venezuela. El arribo de las aeronaves se da tras la visita que Maduro hizo a Moscú la semana anterior. Estados Unidos criticó el acuerdo. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Venezuela y Rusia tienen gobiernos corruptos que malgastan fondos públicos. El Kremlin reaccionó y dijo que las declaraciones son desafortunadas y que Washington podría alimentar a África con la mitad del presupuesto que destina en defensa. Desde el Pentágono señalaron que mientras Moscú envía aviones de guerra, el gobierno Trump destina un buque hospital para atender a la población venezolana que huye de la crisis. En octubre de 2013, aviones de la Fuerza Aérea Colombiana interceptaron dos supersónicos rusos que violaron Espacio Aéreo de Colombia en una ruta que realizaban los bombarderos desde Nicaragua hasta Venezuela. Estos ejercicios y la muestra además que Nicolás Maduro busca ser de un mecanismo de defensa ante los ataques que según él se planifican en su contra será tema de análisis más adelante aquí en la tarde a las 5 horas de la costa este de los Estados Unidos. Por ahora, cuando son las 4 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia una nueva jornada de movilizaciones en Chile. Funcionarios públicos salieron a las calles para protestar por los más de 4.000 despidos que ha ordenado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En los últimos nueve meses, un grupo de trabajadores se tomó el séptimo piso del Ministerio de Educación para exigir el reintegro de sus compañeros. Juan Pablo Monsalvo, periodista de NTN24 en la capital, Santiago, tiene toda la información. Juan, buena tarde. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Tarde de NTN24? Los saludamos acá desde el Ministerio de Educación, donde se llevó una de las jornadas más intensas de esta protesta que vienen adelantando los funcionarios públicos en Chile para rechazar los despidos que ha realizado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Despidos que han sido argumentados por el propio Ejecutivo como la renovación precisamente con la llegada del nuevo gobierno. Vale la pena también señalar que los funcionarios del Ministerio de Educación aseguran que estos despidos han sido arbitrarios. Vamos a revisar las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación. Lo que estamos esperando es que simplemente ella se digne a conversar con el sindicato, con la Asociación de Funcionarios. Si la ley así lo establece, a nosotros nos faculta a conversar con ella, a preguntarle por qué de los despidos y por qué no se reincorpora si estamos cumpliendo con la ley. Es decir, todos ellos tienen lista uno de distinción. Le estamos diciendo simplemente que se sienten a la mesa con sus trabajadores, estos que van a estar permanentemente acá, porque ellos vienen de visita, en un año o dos años quizás, porque este ministerio se caracteriza, porque los ministros duran poco. Los trabajadores estatales en Chile pues también han lanzado duras críticas al gobierno del presidente Sebastián Piñera porque aseguran que gran parte de los despidos han sido mujeres, por lo menos aquí en el Ministerio de Educación, el 60% dicen los trabajadores han sido mujeres desvinculadas de sus puestos de trabajo, muchas de ellas cabeza de familia, algo que sin duda pues ha generado gran molestia en los empleados. Esto fue lo que nos dijeron al respecto. Más del 60% de nuestras compañeras han sido despedidas, jefas de hogar, personas con alta distinción, ya que ellos quieren la excelencia, son de excelencia académica, y personas que han desarrollado un trabajo connotado dentro del ministerio. Aquí lo que nosotros estamos viendo es una ministra que no quiere tener personas con alta capacidad, aquí no se quiere desarrollar un país como se está pretendiendo decir por los medios de comunicación, sino que aquí lo que se pretende es dejar un ministerio en la más absoluta descontrol y más absoluta ignorancia con respecto a las necesidades que tenemos como país en educación. Sin duda esta situación pues ha generado una gran tensión entre el gobierno y los trabajadores estatales en Chile quienes aseguran estar dispuestos a seguir movilizados hasta que el gobierno atienda sus demandas. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde el Ministerio de Educación en Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN24. También es noticia la extensión del periodo legislativo en Perú tras los resultados del referendo del domingo en el que la mayoría de los ciudadanos aprobó la conformación de una Junta Nacional de Justicia y la selección de magistrados por concursos públicos y no por elección directa de representantes del Poder Judicial. El presidente del Congreso dijo a través de Twitter que la gestión de los parlamentarios irá ahora hasta el 30 de enero. La idea del funcionario es dar cabida al debate para la confirmación e inicio de actividades del nuevo órgano. El presidente Martín Vizcarra dijo después de conocerse el resultado que ofrecería un mensaje a los ciudadanos con los pormenores de la aplicación de lo votado en esta consulta popular. Yo quiero decirles por su intermedio a todo el Perú, gracias por confiar en este gobierno. No lo vamos a defraudar y en los próximos días, es decir, durante esta semana nos vamos a dirigir a la Nación a través de un pronunciamiento definiendo los próximos pasos y el análisis un poco más ya tranquilo y con los resultados oficiales del referendo. Vamos a saludar a esta hora en Perú a José Carlos Requena, analista político, además director de la consultora 50 más 1, ya lo ve en pantalla, una muy buena tarde, bienvenido a NTN24. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Es un gusto. ¿Qué tan tormentoso pudiera llegar a ser este proceso de implementación de lo que se convirtió en un mandato este pasado fin de semana para el gobierno y las instituciones de Perú, que son algunas reformas constitucionales que van a dar cambios políticos en el país? Comencemos por donde usted quiera, si quiera por el tema de la justicia. Sí, bueno, esa es la más urgente, sin duda. Estamos, efectivamente, como bien se dijo en la nota que antecedía esta entrevista, se va a nombrar a jueces y fiscales a través de la Junta Nacional de Justicia. Esto requiere una ley orgánica para lo que el presidente del Congreso ha decretado, a que se extienda la legislatura, que regularmente termine el 15 de diciembre, para poder discutir estos temas, que, como le digo, el más urgente es el de la Junta Nacional de Justicia. Se espera que el Ejecutivo tenga al menos un borrador sobre el que se pueda discutir y realizar algunas modificaciones, seguramente, pero eso debería hacerse en el más breve plazo. Las otras dos reformas aprobadas, una que tiene que ver con el financiamiento de la actividad política y otro con la no reelección de congresistas, seguramente pueden esperar un poco más, pero esta primera, la de la Junta Nacional de Justicia, es, sin duda, la más urgente. Ahora, hay algo que queda allí como en duda y es si se van a remover algunos jueces en este momento o esto es para futuro, para cuando se requiera el nombramiento de nuevos magistrados. Eso es para futuro. Todo el referéndum se inició en la práctica en julio, cuando hubo una gran crisis del sistema de justicia que, evidenciado por la difusión de unos audios que desnudaban la corrupción en una corte judicial, la corte del Callao, lo que creó toda una preocupación en torno a ese tema y fue entonces que, a pedido del presidente del Congreso, aprobó la suspensión del Consejo Nacional de la Magistratura, que era el organismo que hasta el domingo, o en realidad hasta que fue suspendido, nombraba jueces y fiscales. Al estar esto suspendido, hay muchas cosas que están en el limbo y ahí radica la urgencia de poder implementar lo más pronto posible la Junta Nacional de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura estaba compuesto por siete miembros, delegados principalmente por los colegios profesionales y las universidades públicas. Esto, sin embargo, había hecho que la representación sea muy corporativa y que en los últimos años hubiera mucho clientelaje político alrededor. Esto hacía entonces que el nombramiento estuviera sujeto a consideraciones más ajenas o distintas a la meritocracia y fue lo que terminó implosionando en julio. La Junta Nacional de Justicia va a estar compuesta también por siete miembros, pero va a ser convocada vía concurso público de méritos. Entonces ya no va a haber una representación corporativa, sino una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo va a convocar un primer concurso de méritos que rápidamente tendrá que continuar con algunas cosas que han quedado en el limbo, incluyendo la suspensión de algunos magistrados acusados de algunas irregularidades. ¿Los miembros de esa Junta Nacional de Justicia tendrán un periodo también? Tendrán un periodo también, efectivamente, siete años me parece que es el periodo. Y otro cambio importante de la Junta es que los jueces y fiscales que antes eran evaluados cada siete años, ahora van a ser evaluados cada tres años y medio. Y el gran cambio para la composición es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia van a ser por concurso de méritos, ¿no? Concurso de méritos públicos además. Hay un mensaje también de este fin de semana de los peruanos para los políticos, no quieren la reelección, de los legisladores. Bueno, hay... Sí, la escucho, la escucho. Hay mensajes importantes, ¿no? Efectivamente, aunque el referéndum ha sido cubierto o ha querido ser recubierto de a los reformistas, en realidad ha tenido un perfil plebiscitario. Ha sido básicamente para endosar la figura del presidente Vizcarra. Tres de las cuatro preguntas han sido aprobadas. La cuarta ha sido denegada. Pero en todos los casos, a tono con la sugerencia que había dado el presidente. Y en todos los casos, con porcentajes por encima del 85%, lo cual habla del buen momento que vive el presidente, ¿no? Entonces, el gran ganador de la jornada del domingo ha sido, sin duda, el presidente Vizcarra, que ha visto su figura aún más fortalecida, lo que ya venía sucediendo en su buena performance en las encuestas de opinión pública. Ahora tiene un correlato electoral. Y el gran derrotado, sin duda, es la clase política en su conjunta, simbolizada por el Congreso de la República principalmente, ¿no? Entonces, sí, el gran... lo que queda por delante, me preguntabas al inicio qué tan tormentoso puede ser esto en realidad. Mi impresión es que va a ser más bien algo relativamente tranquilo, porque el presidente es el que tiene la sartén por el mango. Y más bien el Congreso tiene una suerte de... está en una situación muy parecida a un lame duck, como se dice en la política estadounidense, ¿no? Y eso cuando todavía le queda dos años y medio de mandato. Entonces, el presidente seguramente va a implementar todas las reformas, a pesar de no contar aún con una coalición parlamentaria, sí tiene el peso que le da la aprobación popular y ante el que los políticos suelen ser muy sensibles y rápidamente acomodarse. De hecho, la legislatura ha sido extendida por el presidente del Congreso, que pertenece al partido de Keiko Fujimori, pero que sin embargo en las últimas semanas ha mostrado un perfil un poco más colaborador con el Ejecutivo, lo que también lo ha alienado de su propio partido, ¿no? Quería preguntarle precisamente por eso. Es un Congreso que está en manos de la oposición, de alguna manera, y quería preguntarle si el Congreso tiene la facultad de oponerse a los cambios, es decir, a pesar del mandato popular en la vía de hecho, es decir, ajustado a la ley, el Congreso podría decir, ¿esto no va? Técnicamente podría hacerlo, creo, sin embargo, que el entorno político es tan desfavorable a ellos que seguramente pronto el presidente va a lograr consolidar una coalición que lo apoye. El partido de Keiko Fujimori empezó el Congreso en julio del 2016 con 73 miembros, ahora tiene 60, incluyendo al presidente del Congreso, pero al interior de este partido, que además tiene a su lideresa en prisión preventiva, pareciera haber algunas disidencias, incluyendo la del propio presidente del Congreso, lo que haría que las cosas no se presenten necesariamente tan complicadas para el Ejecutivo. Creo que el Congreso puede optar por ser absolutamente insensible al mandato popular, pero tarde o temprano van a comprender la situación en la que se encuentran y van a acceder a lo que el mandato popular ya te ha dicho, ¿no? Señor Requena, ¿cuál es la lectura que usted hace como una persona que está constantemente pulsando la opinión de los peruanos respecto a la negación que hacen de que el Congreso vuelva a ser un órgano bicameral? ¿Cuestión de austeridad? ¿Qué es lo que quieren los peruanos? ¿Cuestión de burocracia, tal vez? ¿Así lo vieron? Bueno, ya tenemos algo más de 25 años con un Congreso unicameral. La bicameralidad siempre fue algo muy impopular. Recién cuando el presidente Vizcarra lanzó el referéndum a finales de julio del 2018, esta propuesta, la bicameralidad, tomó cierta fuerza, pero cuando el presidente le quitó su apoyo, inmediatamente la gente también lo hizo. Entonces, responde un poco alendoza la figura del presidente Vizcarra, que, como te digo, empezó esta campaña diciendo que apoyaba la bicameralidad, pero luego, al ver los cambios que se le habían hecho en la discusión parlamentaria, retiró ese apoyo. Responde un poco a esta, el cambio de posición, pero en general es un tema muy difícil de vender en el electorado peruano, que ve, bueno, siendo el Congreso además una institución muy impopular, ve en la duplicidad de cámaras un exceso de gasto, un exceso de burocracia, y algo que no lo ven realmente útil, ¿no? Entonces, esta va a ser una batalla que sin duda se va a tener que retomar en algún momento, con las consideraciones que logren convencer a la ciudadanía peruana de su conveniencia. Es José Carlos Requena, analista político, además director de la consultora 50 más 1. Le quiero agradecer que haya atendido esta invitación. Una muy buena tarde. Encantado, gracias. Hasta luego. Y es noticia la citación de la justicia argentina al padre y al hermano del presidente Mauricio Macri. Franco y Gianfranco Macri fueron llamados a indagatoria en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. Los Macri deberán aclarar ante el magistrado Claudio Bonadio si es cierto que pagaron sobornos a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, en este caso el presidente Néstor Kirchner, su esposo, como titulares de importantes concesiones viales. Las sospechas surgieron tras la declaración de un ex alto funcionario que habló en calidad de arrepentido sobre una supuesta red de recaudación ilegal montada en el Ministerio de Infraestructura. La declaración de los Macri está programada para este jueves. También es noticia Bolivia, donde siguen presentándose muestras de rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales para las elecciones presidenciales del 2019. Este martes, el diputado Rafael Quispe, quien hasta el viernes 7 de diciembre, militaba en el partido de gobierno. En las filas del Movimiento al Socialismo, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una impugnación contra la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera, que es el vicepresidente, como candidatos para las próximas elecciones generales. Sobre el tema, los ex jefes de Estado y de gobierno, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, también se pronunciaron. A través de un comunicado, hicieron un llamado a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea para que se mantengan vigilantes sobre lo que ocurra en Bolivia ante lo que consideran una ruptura del orden constitucional y democrático. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica y miembro precisamente del grupo IDEA. Presidente, ya lo ve en pantalla. Bienvenido nuevamente a la tarde de NTN24. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto estar con usted y con todas sus televidencias. Es un gusto. Lo primero, el presidente Morales y su partido apoyan esta nueva candidatura en el que ellos consideran el derecho humano que tiene todo gobernante a ser reelegido y el pueblo además a reelegirlo. Una premisa que además respaldó en el año 2017 el Tribunal Constitucional de Bolivia. Y le pregunto usted, ¿por qué una reelección pudiera o es o no es en este caso, pudiera no ser, llegar a no ser democrática? Bueno, en primer lugar, está muy claro que el poner límites a la reelección, tanto por declaraciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos como por declaraciones de otros tribunales internacionales, sobre todo europeos, es muy claro que el ponerle límite a la reelección definida de personas no constituye un límite a un derecho humano. La democracia necesita defenderse, la democracia necesita defenderse de procesos de continuación que impidan que se dé una renovación de los órganos que ejercen el poder. En América Latina, desde el siglo XIX, tenemos una larga experiencia de personas que llegan al mando del gobierno y quieren permanecer para siempre en el gobierno, de una u otra manera, con una u otra artimaña. Para eso, los países tienen todo el derecho de imponer restricciones a su reelección. La constitución boliviana, aprobada en 2008, estableció solo una reelección consecutiva. Posteriormente, el presidente Mujales sometió una consulta al pueblo para ver si quería que hubiera otra reelección y la votación fue negativa. O sea, hay un mandato expreso popular y esto, por supuesto, que no viola ningún derecho humano. Es más bien una violación a la democracia, una violación a la voluntad expresamente dicha del pueblo el querer imponer una reelección cuando constitucionalmente no ve, eso no cabe. Ahora, de alguna manera, presidente, ustedes desde IDEA piden ayuda a la OEA y a la Unión Europea. ¿Pero qué pueden hacer estos organismos por la preservación de la democracia en Bolivia y que esto además no se vea como una intromisión en asuntos internos de este país? Bueno, Bolivia, lo mismo que otros países de América, aceptamos la Carta Democrática Interamericana. Bueno, aceptamos ya a principios de este siglo que era evidente que no solo íbamos a tener los problemas que habíamos tenido en el pasado de rupturas democráticas por golpes militares, sino que de propios gobiernos electos podía venir la ruptura a la democracia. La democracia es frágil. La democracia es frágil porque depende de la voluntad de quienes tienen el poder de mantenerse dentro de los límites de la democracia. Por eso se buscan formas para darle apoyo a las instituciones democráticas y para defenderlas. Y así como se busca defender los derechos humanos de las personas, en América hemos establecido, y en Europa también, que la democracia, al vivir en democracia, es un derecho humano de las personas. Y entonces, adicionalmente, se acude en defensa de los derechos humanos. La defensa internacional de los derechos humanos no es una introducción en la ciudadanía de otro país. Es una defensa de lo fundamental de las personas. Presidente, ¿puede un organismo internacional, basándose, apoyándose en tratados internacionales, en convenios firmados por Bolivia, interferir en un proceso electoral como ese, o al menos en prohibir la participación de Evo Morales, que ya el pueblo, en el año 2016, le dijo que no quería? A petición del propio presidente, se consultó al pueblo, y el pueblo le dijo, no queremos más que se presente como candidato. Pues, lo que puede hacer es señalar con toda claridad, como se lo estamos pidiendo, que actuar de esa manera, es actuar contra la democracia, contra una democracia basada en un Estado de Derecho, contra una democracia republicana, contra una democracia que respeta los derechos de los ciudadanos. Ahora, el grupo IDEA, la Organización de Estados Americanos, han hablado sobre este escenario en el que Evo Morales, ya sea candidato oficialmente, tiene que pasar por unas primarias, que algunos dicen que es nada más que un trámite. Esto será el próximo año, los primeros meses, en enero, si no me equivoco, del año 2019, y luego presentarse ya en la elección presidencial, en la elección general. Además, su fórmula también fue habilitada, en este caso, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera. Ustedes han abordado, como grupo de defensa de la democracia, con organismos como la OEA, también con la ONU, ese escenario en el que ya no quede más nada, sino que ir a intervenir ya presencialmente, hablar con los bolivianos, para explicarle el peligro que representa que el presidente Evo Morales se pase por encima, incluso, de la voluntad del pueblo. Bueno, lo que es importante en estas circunstancias es que internacionalmente se haga sentir el rechazo a este tipo de actuaciones. El derecho internacional no actúa a primera instancia con intervenciones directas en los países, eso sería terrible, implicaría una gran inestabilidad y, además, pondrían sobre la existencia misma de las naciones. Pero el proceso es un proceso de ir dando avisos, y por eso es importante que, antes de que estas cosas se lleven adelante, se les esté advirtiendo que esto constituye la obligación a las normas de la convivencia democrática con las que estamos comprometidos en América. Presidente, si bien es cierto que una intervención extranjera de organismos internacionales en Bolivia generaría inestabilidad, la propia decisión o la propia aspiración del presidente Evo Morales de seguir en el poder más allá de lo que dijo el pueblo en el 2016 no sería también un factor de inestabilidad política en el país. Ya estamos viendo cómo se dan protestas frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Bueno, evidentemente, cuando se actúa de esta manera, cuando se empiezan a romper las normas de la convivencia democrática, se crea una inestabilidad. Por eso es que tenemos todos que empeñarnos en apoyarnos unos a otros y en hacernos conciencia de la necesidad que tenemos de defender las normas democráticas y de mantener la convivencia democrática de una manera eficiente en cada una de nuestras naciones. El desarrollo es difícil. Vivir en paz y armonía es difícil. Vivir en democracia es difícil. Necesitamos un esfuerzo consciente de las organizaciones internacionales, de las naciones democráticas, de las organizaciones adentro de cada país, sobre todo de los ciudadanos, para que tomemos conciencia de lo importante que es que permanentemente defendamos la democracia. La democracia es una planta débil, lo han dicho muchos pensadores, y hay que regarla constantemente, con cuidado conmigo, cultivarla para que no se deteriore. Bien, quiero agradecer a Miguel Ángel Rodríguez, ayer lo tenemos en pantalla, expresidente de Costa Rica, además miembro del grupo IDEA. Presidente, como siempre es un gusto, tenga usted una muy buena tarde. Un gran gusto compartir con ustedes, que estén muy bien. Y es noticia la reacción en España ante la posición adoptada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, quien contempla la posibilidad de la vía armada para alcanzar la independencia de su región. El partido de gobierno y la oposición política exigen quitar nuevamente las competencias al gobierno catalán. Marcelo Moncayo, nuestro periodista NTN24, desde Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, amigos televidentes, en España continúan las reacciones, el rechazo a las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, quien aseguró que no descarta la vía armada para conseguir la independencia de su región. No nos da miedo y os diré que no hay marcha atrás en el camino por la libertad. Los eslovenos lo tuvieron claro y tomaron el camino de determinarse y lo decidieron tirando adelante en su camino por la libertad con todas las consecuencias y hasta conseguirlo. Hagamos como ellos, propongámonoslo, ya no hay marcha atrás para vivir libres. Estas palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, quien no descarta el uso de las armas para conseguir la independencia de su región, no paran de generar rechazo en España. La oposición considera que esta posición del gobierno catalán es más que suficiente para que el gobierno del presidente Pedro Sánchez aplique el artículo 155 de la Constitución para tomar de inmediato el control de esa comunidad autónoma. Que rompa con sus socios independentistas que son insaciables y que lo único que quieren hacer es romper España. La segunda cosa es que envíe, que se deje de cartas y que envíe el requerimiento previo del artículo 155 a Torra, que es el agitador número uno de la Cale Borroca y de la violencia en Cataluña. Y tres, que convoque elecciones ya. Algunos sectores independentistas se han desmarcado de las palabras de Quintorra. Creen además que han sido mal interpretadas. Solo existe una vía, la denominada vía catalana para construir la república, que es aquella vía basada en la movilización cívica y pacífica, en el empoderamiento de la ciudadanía y en una victoria que puede darse o no puede darse, si así lo quisiera una mayoría de ciudadanos de Cataluña. entiendo que el presidente Torra se refería cuando hablaba de Eslovenia se refería a los resultados del referéndum, no a los procedimientos previos. En 1991 Eslovenia logró su independencia de Yugoslavia tras un referéndum unilateral que provocó una guerra de 10 días y 74 muertos, 44 soldados del ejército popular yugoslavo, 18 eslovenos y 12 extranjeros, entre ellos varios periodistas. Televidentes de la tarde y el gobierno del presidente Pedro Sánchez aseguró este día que buscará realizar este próximo 21 de diciembre la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, capital de Cataluña. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. 10 noticias en desarrollo, un tiroteo en Francia, al menos dos muertos y 11 heridos dejó un enfrentamiento a tiros en un mercado navideño en Estrasburgo. Las primeras pesquisas indican que las autoridades están siguiendo una pista terrorista que aún no ha sido confirmada. La situación en la ciudad es de bloqueo, confusión y miedo según medios locales. La prefectura ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus viviendas, en sus hogares hasta que se resuelva la situación cuya investigación va a dirigir el propio ministro del interior. El atacante logró fugarse. Hacemos así la primera pausa aquí en la tarde, recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, allí están apareciendo en pantalla y al regreso venimos con la pelea en el salón oval de la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y los líderes demócratas en el Congreso. ¿Por qué la batalla verbal? Les contamos en segundos. Podríamos cerrar el gobierno por una disputa y usted lo quiere cerrar? No, no, no. ¿Usted sigue hablando de eso? La última vez, Chuck, tú lo cerrastras y después lo abriste muy rápido. Veinte veces. Veinte veces. Yo no quiero hacer lo que tú hiciste. Veinte veces usted amenazó con cerrar el gobierno si no conseguía el muro. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Usted lo dijo. ¿Usted lo dijo? Bueno, ok, yo lo acepto. ¿Sabes lo que diré? Sí. Si no obtenemos lo que queremos de una manera u otra a través de ustedes o de los militares o de lo que quieran llamarlo, cerraremos el gobierno. Bien. Y me siento orgulloso. Estamos en desacuerdo. Me siento orgulloso de cerrar el gobierno por la seguridad fronteriza. Pelea en la oficina Oval. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, se enfrascaron esta tarde en una tensa discusión en la Casa Blanca. El opositor recriminó al republicano por haber amenazado veinte veces con cerrar el gobierno. Trump dijo que estaría orgulloso de paralizar la administración por falta de fondos si el presupuesto que debe aprobar este mes el Congreso no incluye una cantidad que considere suficiente para construir el muro en la frontera con México. Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara Baja, también estuvo en la tensa reunión. De una manera u otra vamos a construirlo. Me gustaría no ver un cierre del gobierno. Ya veremos qué ocurre en el próximo periodo de tiempo, pero el muro es algo muy importante para nosotros. La seguridad fronteriza es extremadamente importante y tenemos que ocuparnos de ella. Cuando vemos lo que ocurrió con la caravana, con toda la gente que llegaba, tuvimos que cerrar esa situación, pero podría ser más fácil si tuviésemos seguridad fronteriza verdadera. Yo creo que el pueblo estadounidense reconoce que nosotros deberíamos mantener el gobierno abierto, que un cierre no vale la pena y que usted no debería tener un cierre de Trump. ¿Qué dijo usted un cierre de Trump? Usted tiene la Casa Blanca, tiene el Senado, tiene la Cámara de Representantes, tiene los votos. No, no tenemos los votos porque en el Senado necesitamos 60 votos y no los tenemos. No, pero en la Cámara... Sí, pero discúlpame, no puedo hacer que se apruebe en la Cámara si no lo van a aprobar en el Senado. Bueno, el hecho es que usted puede iniciarlo de esa manera. En la Cámara podríamos hacerlo fácilmente, pero el problema es el Senado porque necesitamos 10 demócratas y no van a votar por nosotros. Ese no es el punto, señor Presidente, el punto es que la equidad está por ser medida, estamos aquí para tener una conversación. Y no creo que deberíamos tener un debate frente a la prensa sobre esto, pero el hecho es que el Senado, los republicanos podrían pasar este proyecto si tienen los votos inmediatamente y establecer el tono por lo que se quiere. Pensábamos que lo íbamos a aprobar en el Senado, lo haríamos inmediatamente. En la Cámara lo haríamos muy fácilmente. Nancy, lo haría aprobar en dos segundos, pero no importa porque no podemos lograr que se apruebe en el Senado porque necesitamos a 10 demócratas. Tengamos nuestra conversación y luego podemos reunirnos con la prensa de nuevo. Y mientras en Estados Unidos se debate lo político, en la zona de frontera continúa la atención. Migrantes centroamericanos llegaron al consulado de Estados Unidos en Tijuana. Entregaron una carta con propuestas y demandas para acelerar el proceso de asilo político. Vamos a Baja California con Jorge Nieto. Jorge, buena tarde. ¿Qué tal, amigos de NTN24? Los saludos desde la ciudad de Tijuana, específicamente desde las instalaciones del consulado de Estados Unidos en esta ciudad. Debido a que el día de hoy un contingente de la caravana migrante llegó hasta este sitio, marcharon desde el albergue donde se encuentran hasta el consulado para entregar una carta, un pliego petitorio al gobierno de los Estados Unidos. Esto es un hecho inédito que, bueno, que hayan llegado hasta este sitio, que los hayan recibido además el documento. Se trata de un contingente de aproximadamente 130 personas. Sin embargo, mediante una negociación que se dio antes de llegar a las instalaciones con la Policía Federal se acordó que solamente ingresarían dos personas para hacer la entrega del documento. Así ocurrieron las cosas y platicamos con alguno de ellos que nos dijera, bueno, de qué se trataba este documento. Nos comentan que, bueno, es esta solicitud principalmente para que todos los integrantes de la caravana puedan ingresar a Estados Unidos. entregamos una carta al consulado de Estados Unidos aquí en Tijuana en el cual pues lleva una petición que es que Estados Unidos permita el libre acceso a todos los miembros de este éxodo. Esa es la información. Regresamos con ustedes al estudio. Jorge, gracias. Una muy buena tarde. Para ti, por supuesto, polémico arresto en Nueva York. Esta mujer, ya la van a ver, fue abordada por varios agentes que forcejearon con ella para arrebatarle de los brazos a su hijo de solo un año. La joven madre se aferraba al bebé para evitar que se lo quitaran. El alcalde Bill de Blasio calificó el hecho como perturbador y reclamó la liberación de la mujer. Este es el video que indigna a Estados Unidos. Están hiriendo a mi hijo, gritaba esta mujer afroamericana mientras varios agentes intentaban quitarle al bebé de sus brazos para poder arrestarla. Ocurrió en la Oficina de Recursos Humanos del Distrito de Brooklyn. Jasmine Headley, de 23 años, estaba sentada en el suelo esperando su turno cuando le pidieron que se levantara. La joven rechazó pararse porque no habían sillas disponibles. La policía fue llamada a la escena y comenzó el forcejeo. Finalmente, fue detenida por los uniformados bajo cargos de actuar de manera perjudicial para un niño y resistirse al arresto. Podría poner en peligro el bienestar del niño. La madre no puso en peligro el bienestar del niño. Las acciones del departamento sí pusieron en peligro ese bienestar. Estamos haciendo un llamado para que se eliminen esos cargos y que su madre sea liberada. Cualquier otra acción que evite que ella pueda reunirse con su niño, creemos que cambie. El alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio, calificó el video como perturbador al tiempo que pidió una investigación. Headley permanece en prisión hasta su audiencia en la corte el jueves. Según las autoridades que gestionan su liberación, la mujer tiene una orden de arresto pendiente en Nueva Jersey. Su hijo permanece bajo el cuidado de su abuela. ¡Viva! 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 Proponer soluciones a los altos índices de desigualdad en América Latina. Este es el reto central del Latina Summit de 2018 que inició hoy en la ciudad de Nueva York. Líderes y organizaciones de todo el continente americano trabajarán alrededor de este propósito en la sede general de Naciones Unidas. NTN24 es medio de comunicación aliado de este evento. Allí está Alejandro Rincón en Nueva York y tiene el reporte. Alejandro, buenas tardes. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas. El liderazgo de la región continúa reunido en la sede general de Naciones Unidas con el objetivo de compartir estrategias, propósitos y sobre todo lograr establecer alianzas de forma tal que logre favorecerse esta agenda de trabajo prevista por Latino Impact Summit de 2018 que para este año tiene como núcleo buscar estrategias y acuerdos para la reducción de la desigualdad en la región. De hecho, esta es la realidad sobre la cual se para este evento. Índices establecidos por la Cepal indican que el continente latinoamericano es precisamente el lugar del planeta donde están los mayores índices de desigualdad de todo el planeta y es justamente sobre esto que se articula toda la agenda de trabajo que hemos visto en el transcurso de este martes. En este propósito uno de los aliados principales es la Organización de Naciones Unidas que no solo es la sede de este evento sino también la que favorece este tipo de trabajo. Hemos hablado con los protagonistas de esta historia quienes nos comentan justo lo que persigue esta cumbre. Para esta conferencia nuestro objetivo es que queremos sensibilizar a todo el mundo porque tenemos un gran reto en frente de nosotros. La agenda de 2030 y los 17 SDG nos dan un marco para trabajar en todos los temas en los que tenemos que trabajar. En la región latinoamericana y en otras regiones. En la región la inequidad es un gran tema. Así que el secretario general de las Naciones Unidas ha establecido una iniciativa de financiamiento para usar el poder de las Naciones Unidas para movilizar para acelerar la movilización de los recursos para implementar esa agenda. Desde el sector privado yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en esta cumbre en cuáles pueden ser las estrategias para poder combatir la desigualdad. Generar compromisos muy específicos y ver qué acciones vamos a tomar desde el sector privado para poder ponerlas en marcha para empezar a avanzar a la par con el sector obviamente público. NTN24 no solo es medio aliado del evento sino también es parte de los protagonistas del mundo del mismo. A esta hora nuestro director de noticias en los Estados Unidos Gustavo Alegret es quien modera un importante panel en donde se debate justo la responsabilidad de nosotros los medios de comunicación y las plataformas de publicidad y de difusión como parte de una estrategia que sea comprensible para promover el desarrollo y el crecimiento de una sociedad que debe estar cada vez más informada con el propósito de que tenga una mejor plataforma de conocimiento para el desarrollo. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejo, una buena tarde para ti por supuesto en Nueva York vamos a saludar a esta hora a Héctor Sánchez presidente de la Asociación Nacional de Liderazgo Hispano señor Sánchez bienvenido a NTN24 Muchas gracias por la invitación Es un gusto por supuesto El objetivo de la cumbre es la generación de propuestas y acuerdos para la reducción de la desigualdad en la región y la pregunta es ¿qué tan grande es el reto en la actualidad? ¿Algún país por ejemplo que le preocupe? Sí, sin lugar a dudas es por eso que este es uno de los temas centrales la desigualdad es uno de los problemas y de los retos centrales no solo en Latinoamérica pero en Estados Unidos muchas de las políticas económicas que hemos visto implementadas en los últimos 25, 30 años han en realidad creado muchos beneficios pero desafortunadamente esos beneficios no se han compartido de manera equitativa y hoy día tenemos uno de la concentración de la riqueza más grande probablemente que hemos visto en la historia de la humanidad y particularmente en Latinoamérica países como México que una persona tiene el 7% total del Producto Interno Bruto para países como Colombia toda Latinoamérica en general entonces esas discusiones que estamos teniendo hoy es cómo nos aseguramos que las economías siguen creciendo pero que hay una distribución más equitativa de todos los beneficios económicos que se están dando hoy día con tanta tecnología y nuevos sistemas si esto último que nos menciona me lleva a preguntarle por un punto concreto por dónde comenzar cuál debería ser la prioridad qué deberían hacer los gobiernos de la región para avanzar sin demoras en la reducción de la desigualdad sin lugar a dudas esto no es algo nuevo lo hemos visto a través de la historia y sabemos que hay una correlación directa entre una clase media sólida y la correlación entre ser un país desarrollado ser un país de primer mundo lo que tenemos que hacer en Latinoamérica es asegurarnos que estamos ofreciendo trabajo decente que estamos ofreciendo trabajos donde se protegen las prioridades laborales las prioridades y los derechos civiles los derechos humanos eso lo discutimos hoy día entonces es un elemento de una inversión gubernamental también en políticas de desarrollo social debemos de estar mucho más preparados hoy día para competir entonces políticas de inversión educativa políticas en temas de salud la inversión social en general sabemos que tiene una correlación directa para lanzar a la clase trabajadora entonces diría que una de las prioridades centrales fue ese elemento del trabajo decente del trabajo que se ha respetado del trabajo con dignidad y no dejar que los trabajadores sean explotados hemos visto una globalización hacia abajo una globalización en donde las corporaciones quieren ir a lugares donde pueden explotar más a los trabajadores nosotros estamos diciendo esa no es la globalización que debemos de apoyar debemos de apoyar a globalización que ayude a todos los trabajadores a tener mejores trabajos y a incrementar la clase media precisamente quería conducir llevar esta conversación a este último punto que usted menciona en América Latina las economías no están generando suficientes condiciones de empleo decente a las que usted hace referencia y eso me lleva a fenómenos como la migración a países como los Estados Unidos usted es un experto en este fenómeno y le pregunto ¿está ofreciendo Estados Unidos unas verdaderas condiciones de oportunidad para los latinos? es un tema muy importante y es una pregunta muy estratégica porque a nivel nacional en el tema de la inmigración se ha ignorado las raíces del problema Estados Unidos es un país muy hipócrita en el tema de la inmigración es un país que tiene una adicción a la mano de obra balata a la mano de obra explotable a la mano de obra desechable y este país ha creado una burbuja de explotación perfecta con todo esto de las deportaciones ¿cómo podemos explicar que el país más poderoso del planeta el país más rico el país que tiene el ejército más importante del planeta tiene 11 millones de trabajadores indocumentados ¿quién se beneficia de tener esta mano obra barata mano de obra explotable? obviamente sectores completos de la economía pero no le quieren otorgar estos beneficios a esos trabajadores que tanto contribuyen a la mano de obra a la economía entonces nosotros desde Estados Unidos esa es una de mis prioridades centrales nos aseguramos que se respeten los derechos de estos trabajadores de los inmigrantes inmigrantes indocumentados y que sean incluidos en la economía del país y que sean integrados por todas las contribuciones que ellos tienen ahora no quiero desaprovechar esta oportunidad para pedir su visión sobre un episodio que hizo eco recientemente en la opinión pública el de la trabajadora indocumentada en este club privado de golf del presidente Donald Trump ¿qué dice el caso de los latinos de su impacto y de su vida en Estados Unidos actualmente? yo creo que esta historia refleja muchos de los problemas nacionales y la hipocresía nacional este es el presidente en la historia de este país en términos de los inmigrantes pero al mismo tiempo y nosotros sabemos y tenemos documentación que no solo este caso de esta persona que estaba trabajando en su casa pero lo hemos visto en sus hoteles en todas sus empresas la realidad es que necesitamos estos trabajadores hagamos un sistema de inclusión legal para todos estos trabajadores el cual no existe hoy día pero en el tema de esta señora es un reflejo también de las condiciones de las mujeres latinas en el país que son inmigrantes nosotros tenemos una campaña que se llama trabajadoras en donde defendemos los derechos de la mujer en el país y hemos visto a través de estudios que la mujer latina son las más vulnerables tienen el número mayor de muertes y accidentes en el trabajo tienen el mayor número de robo salarial y tienen desafortunadamente unos problemas muy serios de acoso sexual y violaciones en el trabajo eso es inaceptable y entonces cuando hablamos de todas estas condiciones Estados Unidos también es una vergüenza de cómo trata a sus trabajadores inmigrantes es una hipocresía y cómo vemos que se rehúsa a incluir de forma legal a todos estos trabajadores que tanto ayudan y contribuyen en la economía a pesar de que hay estudios de derecha y de izquierda que han mostrado y que muestran los beneficios de una reforma migratoria quiero agradecer a Héctor Sánchez el presidente de la Asociación Nacional de Liderazgo Hispano por estos minutos para la tarde de NTN24 una feliz tarde para usted muchas gracias por la invitación hasta la próxima avanzamos varios periodistas se fueron elegidos hoy como la persona del año 2018 por la revista Time una serie de cuatro portadas en blanco y negro destacan lo que la publicación llama la guerra de la verdad el grupo incluye a Jamal Khashoggi el colaborador del diario The Washington Post que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el pasado mes de octubre Time asegura que Khashoggi se convirtió en blanco por su trabajo y por eso lo destaca como protagonista del año dice que siempre puso su labor de reportero por encima de todo y aún estando desde el exilio en Washington siguió resaltando lo que ocurría en su país en defensa de la libertad de expresión es algo inédito que esta publicación reconozca a una persona muerta en su portada de fin de año la revista también destacó a otros periodistas alrededor del mundo a quienes denomina los guardianes entre ellos está la mexicana Dulcina Parra quien trabaja en el norte del país con temas de seguridad vamos nuevamente a la pausa aquí en la tarde de NTN24 quédese con nosotros ya regresamos con más temas en twitter arroba la tarde de NTN24 arroba CE Sánchez N división a lo interno de la asamblea nacional de Venezuela controlada por la oposición a propósito de los debates por los casos de corrupción sobornos y compra de funcionarios las acusaciones entre los mismos diputados no cesan algunos señalan que hay complicidad entre los legisladores para retrasar el proceso de investigación mientras que otros indican que están recaudando pruebas de las denuncias que ha manejado la comisión de contraloría este es un informe de Luis Laya desde Caracas mil millones de dólares de soborno de Gorín a Andrade comisiones espantosas que con ese dinero se pudo haber salido en gran parte de la crisis que estamos viviendo los venezolanos señalan que se retrasan las investigaciones y la instalación de la comisión especial para estos casos a estas alturas no se ha instalado la comisión en cuestión no quiero pensar en este momento que la comisión esté jugando a esto para tratar de tapar este caso y llegue hasta sus últimas consecuencias en virtud de esto quiero manifestarle al pueblo a los ciudadanos venezolanos de que la fracción 16 de julio no dejará este caso sin embargo otros líderes parlamentarios explican que se hacen las diligencias necesarias desde la comisión de contraloría esos hechos de corrupción son muy graves y tienen que investigarse afuera y adentro lamentablemente a la asamblea nacional el régimen le ha quitado le ha pretendido quitar competencias que seguimos teniendo constitucionalmente pero que en la práctica son difíciles de ejercer yo debo decir que la comisión de contraloría ha hecho un trabajo bien arduo en esta investigación y que incluso citó a la comisión de contraloría a esos dos personajes que hoy están siendo investigados por la justicia norteamericana y estos por supuesto se negaron a asistir la gran mayoría del dinero extraído habría sido a través de la implementación del control cambiario aseguran este ha sido el peor caso de corrupción mira eso dio para todo eso dio para hacer cualquier cantidad de negocios proveer servicios aquí la gente importaba supuestamente fertilizantes y llegaban y llegaban tanques de agua con creolina y de allí todo lo que tú quieras porque la corrupción afectó desde lo más pequeño hasta lo más grande indican que la importancia de esta investigación recae en lo que se podría hacer con este dinero en favor del país para dónde se fue todo ese dinero toda esa bonanza petrolera más el endeudamiento eso se fue en corrupción y lo mismo pasa en todos los otros ramos de la economía hoy por hoy nosotros seríamos un país del primer mundo cuando vemos los fondos petroleros como el de Noruega donde es el fondo de reserva más importante del planeta producto del petróleo nosotros pudiéramos haber tenido un fondo que triplicara ese las distintas fracciones dentro de la bancada opositora indican que tienen que acudir a las distintas embajadas formar parte de los casos que están siendo investigados por ejemplo en Estados Unidos y en algunos países europeos para así conocer toda la información y poder emitir un juicio desde la asamblea nacional sobre los casos de corrupción desde Caracas Venezuela para la tarde DNTN 24 Luis Alejandro Laya aumenta la tensión en el continente americano por los ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Venezuela lunes llegó a Caracas una comitiva militar proveniente de Moscú respaldada por dos aviones bombarderos las aeronaves de guerra son consideradas las más grandes y potentes de la historia de la aviación militar tienen capacidad para aportar armas nucleares misiles balísticos y misiles del tipo crucero Estados Unidos criticó el anuncio de estas maniobras los bombarderos rusos tocaron tierra en el aeropuerto internacional de Maiketía son la cabeza de una escuadrilla de aviones que recorrió más de 10 mil kilómetros para realizar ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas del régimen venezolano nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario al menos 100 pilotos rusos están en Venezuela el arribo de las aeronaves se da tras la visita que Maduro hizo a Moscú la semana anterior Estados Unidos criticó el acuerdo el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Venezuela y Rusia tienen gobiernos corruptos que malgastan fondos públicos el Kremlin reaccionó y dijo que las declaraciones son desafortunadas y que Washington podría alimentar a África con la mitad del presupuesto que destina en defensa desde el Pentágono señalaron que mientras Moscú envía aviones de guerra el gobierno Trump destinó un buque hospital para atender a la población venezolana que huye de la crisis en octubre de 2013 aviones de la fuerza aérea colombiana interceptaron dos supersónicos rusos que violaron espacio aéreo de Colombia en una ruta que realizaban los bombarderos desde Nicaragua hasta Venezuela en Venezuela y reacciones internacionalistas y diputados a la asamblea nacional califican estos ejercicios militares como una provocación que quebranta la paz de la región y demuestra el poco interés además que tiene el régimen de Nicolás Maduro para solucionar la crisis por la que atraviesa el país internacionalistas y diputados aseguran que ante la presencia de bombarderos rusos la región no puede ser tímida en su rechazo y se debe convocar de inmediato al consejo de seguridad de la ONU yo creo que toda América Latina tiene que reaccionar porque se está alterando la paz y la convivencia y la seguridad en la región debería convocarse una reunión del consejo permanente de la OEA y una reunión del consejo de seguridad de las Naciones Unidas porque hay una provocación a la paz y a la seguridad con este acto el gobierno en una respuesta acude a sus aliados para tratar de intimidar para tratar de frenar para mandar códigos que diplomáticamente pueden ser perfectamente leídos mientras la Unión Europea busca la conformación de un diálogo para solucionar la crisis venezolana el gobierno de Nicolás Maduro habla de armas es una pésima señal para el trabajo de la Unión Europea pero ya han habido señales pésimas entonces yo creo que hay dos precedentes muy negativos y ahora tenemos este otro elemento cuando la Unión Europea está tratando de promover el diálogo el presidente de Venezuela habla de armas la incursión militar se convierte en un mensaje del presidente Maduro a la comunidad internacional más de 60 países cuestionan su legitimidad que entonces como que si quisiera venir a amedrentarnos o sea mientras los Estados Unidos mandan un buque hospital aquí entonces el gobierno está o esta tiranía está gastando 6 mil millones de dólares y de paso nos mandan aviones estratégicos de carácter militar los países que querían dejar pasar el 10 de enero debajo de la mesa sin mayor ruido el gobierno de Venezuela se ha encargado de que eso no sea así el gobierno de Venezuela quiere que el mundo entero esté atento al 10 de enero pero el mundo entero sabe que fue una elección fraudulenta que fue convocada por un órgano ilegal el diputado Enrique Márquez lamenta que el presidente Maduro pretenda reeditar una especie de guerra fría en vez de avanzar hacia una democratización hacia el reconocimiento de los problemas lo que intenta es polarizar a nivel mundial estableciendo una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia en territorio venezolano eso es sumamente grave Para el ciudadano común es inaceptable una incursión militar no es la prioridad No es necesario tener armas nucleares en un país de Venezuela que es pacífico la prioridad es la comida la educación la medicina el trabajo eso es lo que debería preocuparse este gobierno Nos acompaña a esta hora aquí en el Centro Internacional de Noticias Jairo Libreros analista permanente de NTN24 Jairo como siempre es un gusto bienvenido Es un gusto estar contigo muchas gracias Jairo nos reímos pero es de preocuparse dos bombarderos rusos de los más poderosos del mundo están en territorio venezolano a días de que la comunidad o una buena parte de la comunidad internacional es decir el 10 de enero comiencen a desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ¿Qué es esto? ¿Una provocación? Es una provocación y lo es por diferentes motivos de manera particular porque traer la capacidad nuclear las operaciones que se pueden adelantar con esta visita no solamente desde el punto de vista de las operaciones aéreas sino el resguardo el aporte y el trabajo de inteligencia que va a ser muy sensible que estos aviones y unidades militares van a adelantar en territorio de América Latina es muy preocupante es una provocación directamente relacionada y un mensaje claro y preciso para la Casa de Nariño y para la Casa Blanca dos países que en el discurso de la dictadura de Miraflores hacen parte de una conspiración que solamente cabe en los socialistas del siglo XXI en segundo lugar también hay un mensaje de intimidación muy grande que ya no solamente cobija a Colombia y Estados Unidos sino al resto de América Latina hay que tener en cuenta que durante los últimos 15 años los dos países que mayor penetración han adelantado en América Latina por fuera de nuestra historia republicana del respeto a la democracia liberal del respeto a los derechos humanos del respeto al libre mercado son precisamente Irán y Rusia y Rusia viene con toda su capacidad y se va a quedar lleno de información Jairo en ese acto de recibimiento de esta tripulación a estos dos bombarderos a estos militares rusos decía el ministro de defensa de Venezuela Vladimir Padrino López nos estamos preparando para defender a Venezuela de cualquier amenaza o ataque hay una amenaza militar real sobre Venezuela defenderse de qué de nada hay dos cosas que son muy interesantes la primera aquí no hay ningún tipo de amenaza los únicos que se han convertido en un riesgo permanente y en una amenaza a la democracia son precisamente quienes en estos momentos están de inquilinos en la casa de Nariño y eso involucra a los militares que dependen de los cubanos en el caso venezolano y en segundo lugar nunca va a ocurrir algo así muy seguramente Maduro en alguna de sus noches de locura va a tratar de mover las banderas nacionalistas provocando las tropas colombianas pero Colombia no está para eso en segundo lugar una cosa es un roce en la frontera y otra muy distinta que esto se repita teniendo todo el poderío norteamericano esto simple y llanamente es un ejercicio de mostrar los dientes frente a un aparente enemigo que no está interesado en él Airo se queda con nosotros voy a saludar a esta hora a Antonio Rivero general retirado del ejército venezolano señor Rivero una muy buena tarde gracias por estar con nosotros aquí en NTN24 muy buena tarde Carlos y disculpándome no poder estar por acá y por problemas técnicos agradecido por la oportunidad de contribuir con ustedes en la información general desde lo político y usted también con la experiencia militar quería preguntarle la lectura que se le da a estos ejercicios conjuntos militares entre Venezuela y Rusia Rusia siendo uno de los enemigos de los Estados Unidos y una Venezuela que está siendo de alguna manera observada en cuanto a su desarrollo por parte del gobierno del respeto a los derechos humanos de la atención que debe darse a la crisis frente a que estamos mira estamos en primer lugar como bien lo dijo el analista que lo acompaña allí el señor Jairo de una provocación ¿no? aquí vamos hacia la intimidación desde el punto de vista pero no necesariamente hacia los hacia los Estados Unidos la significación de un armamento de esta naturaleza es bastante ponderable por la capacidad que tiene este tipo de aeronaves como son los bombarderos Tu-1660 ¿no? o Tu-Polec pero sin embargo para Estados Unidos esto no representa propiamente una una fuerza o bélica capaz de poder producir un efecto digamos victorioso o dañino en el orden propiamente de las amenazas bélicas que hay sobre los Estados Unidos sin embargo y es importante resaltar esto aquí el emigrantamiento básicamente está dirigido hacia Colombia y hacia Brasil quienes se han conformado propiamente como vecinos y quienes vecinos de Venezuela y quienes están sufriendo la mayor consecuencia de precisamente ese gran éxodo de venezolanos que por razones no de no de migración normal sino de una crisis humanitaria una necesidad imperiosa ante la catástrofe social que hay en el país y de persecución política termina ocasionando la problemática en Colombia y en Brasil y entonces esta disuasión esta persuasión está dirigida hacia estos países en virtud de los señalamientos mismos que ellos han mostrado a través de Nicolás Maduro Diosdado Cabello el propio ministro de la defensa que se sienten amenazados como delincuentes que son ante los señalamientos que tienen internacionalmente no precisamente porque vaya a suceder el 10 de enero sino por todos los delitos que se inscriben y han sido investigados y sancionados a nivel internacional entonces esta presencia que por cierto Rusia se mantiene en este amparo a favor de estos delincuentes y no solamente por lo que conforma Rusia he venido señalando desde hace meses lo que implica la visita constitucional que ha tenido tanto Maduro como el ministro de la defensa Turquía donde se forma un conclave de Irán Norcorea Rusia y en las últimas semanas precisamente ha estado visitando tanto Erdogan como uno de los altos jerarcas del gobierno norcoreano también ha estado la presencia iraní y por supuesto la última visita que realizó el usurpador hacia Moscú esto conlleva que sobre Venezuela está girando una utilización del territorio para conformar un cuerpo que pueda anteponerse a los Estados Unidos desde el punto de vista de una posible amenaza pero no con la capacidad posible por supuesto de Rusia de poder soportar una confluencia bélica hacia los Estados Unidos desde Venezuela por la por la distancia que tienen que cubrir entonces esto sin dejar de ser un show un impresionismo y una y una provocación por supuesto hay que tomarle en consideración a lo que pueda significar más hacia Sudamérica que hacia Estados Unidos General Rivero ¿este tipo de ejercicio se tiene un costo elevado? Es decir ¿puede hablarse de derroche en medio de la crisis? Por supuesto por supuesto es un derroche perfecto esto viene dándose año a año precisamente estos tiempos son los que se han venido efectuando este tipo de ejercicio en Venezuela y a principio de año normalmente pero es importante señalar también lo siguiente no puede haber un movimiento de esta naturaleza de estas armas aéreas por decir sin para unas maniobras sin contar con la posibilidad de ser empleada en un momento determinado es decir aquello que habla el Kremlin de que son simplemente unas visitas en orden de aliados y de finalidades de garantizar la paz en la región pues más puede mencionarse en la situación de esa naturaleza cuando toda maniobra se inscribe dentro de la posibilidad de un plan de empleo de las armas o los sistemas de armas que están contemplados en las mismas maniobras agradecer al general Antonio Rivero general del ejército venezolano en situación de retiro por compartir con nosotros estos minutos general una muy buena tarde buena tarde Carlos a todos los televidentes hasta la próxima y el senador Marco Rubio se pronunció a través de su cuenta de twitter señalando que esto es otro ejemplo de la amenaza que ambos regímenes representan para la estabilidad en la región y la seguridad nacional de los Estados Unidos es alarmante que Rusia haya desplegado aviones bombarderos a Maiketía en Venezuela después de la reunión de los dictadores Maduro y Putin este es otro ejemplo de la amenaza que ambos regímenes representan para la estabilidad en la región y la seguridad nacional de Estados Unidos Jairo y es que Maduro se tomó la foto con Putin se tomó la foto con Erdogan en territorio venezolano y ahora esta muestra que da de la alianza militar que hay con una potencia como lo es Rusia hablábamos del impacto también que esto iba a tener para unos Estados Unidos que están vigilantes de la situación de derechos humanos en Venezuela vigilantes de que retorne la democracia a Venezuela pero sobre todo pendiente de muchas cosas en el mundo es decir que tanto puede importar esta unión esta nueva aparición de Maduro Putin o de Venezuela Rusia para Estados Unidos en momentos en que está atendiendo por ejemplo el tema de la frontera el tema de presupuesto el tema de que el año que viene Donald Trump quiere construir el muro en la frontera con México yo creo que la mirada es muy preocupante hay que tener en cuenta que las distancias que en estos momentos se viven entre el Kremlin y la Casa Blanca son conocidas a nivel internacional el interés que tiene el presidente Trump de fortalecer no solamente su presencia militar en diferentes lugares vecinos a Rusia la necesidad que existe de reformar reforzar y modernizar a la OTAN y otro tipo de inconvenientes que se presentan para los intereses norteamericanos creo que genera una alarma muy importante y termina por complicar las cosas porque por un lado uno puede decir bueno Maduro se reúne con sus pares Erdogan es considerado en diferentes lugares especialmente en Europa como un dictador un hombre que llegó con muchas promesas de democracia pero que en los últimos años se ha destacado por reprimir a la población y perseguir a quienes se oponen ideológicamente a él para qué hablar de Putin pero de otro lado hay que tener en cuenta que Turquía también juega un papel importante en la comunidad internacional hay unas bases que son de interés de Estados Unidos y yo creo que este tipo de si es amigo de Turquía si claro es amigo de Turquía y hay unos intereses claves y tener a Turquía dentro de la OTAN metido en la Unión Europea pues sin duda es un asunto eminentemente estratégico para la Unión Europea y para los Estados Unidos entonces yo creo que termina por hacer mucha bulla por incomodar por demostrarse como un actor que tiene alguna capacidad de intervenir en asuntos internacionales cuando todos sabemos que no es así lo que ocurre en la vida real bien hay más temas sobre la mesa que queremos conversar hoy con Jairo Libreros que es el analista permanente de excelencia muchas gracias Jairo pero no quiero dejar el tema de Estados Unidos Venezuela Rusia Turquía lo que se viene para el país esto que ya es considerado por los venezolanos muchos venezolanos que están viviendo una crisis terrible donde no hay medicinas donde no ven alimentos y ven que el gobierno de Nicolás Maduro que se ha visto obligado en reiteradas ocasiones a aumentar el salario mínimo no porque Venezuela esté bollante sino porque no alcanza porque no alcanza y compra a los militares también exactamente y en la diferencia que hay entre el trabajador común y el militar eso sigue causando y abriendo una brecha entre el ciudadano y el gobierno una cosa es como se quiera mostrar Nicolás Maduro con sus amigos con Vladimir Putin con Erdogan que es el presidente de Turquía que por muchos es considerado también un dictador lo decía lo decía él mismo en Caracas somos amigos porque nos dicen nos tildan de dictadores compartimos títulos ahora esto no puede de alguna manera Jairo rebasar el vaso de agua ya en enero con una comunidad internacional más movida que ha prometido incluso el gobierno de Pedro Sánchez en España dejaría en este caso de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela después del 10 de enero algo que se vea visto incluso este gobierno como un gobierno aliado es decir no pudiera venirse un estallido social en Venezuela después de esa presión o esa nueva etapa de presión de la comunidad internacional a partir del 10 de enero y por eso es que estamos viendo este cuadro que estamos viendo Nicolás Maduro que seguramente le pidió a Vladimir Putin oye ayúdame especialmente días previos ahora hay que tener en cuenta que el cerco internacional cada vez es mucho más fuerte más robusto y tiene nuevas arandelas el presidente Iván Duque de Colombia ha sido muy claro sobre la necesidad de mantener no solamente esa capacidad para aislar internacionalmente a Venezuela desde el punto de vista diplomático y además no reconocer esa administración y mantener el esfuerzo que ya se nota en la Corte Penal Internacional con la designación de los fiscales que adelantan la evaluación inicial de las evidencias entregadas por siete gobiernos liderados por el presidente Iván Duque que se sumaron Canadá y Francia en los últimos días pero después del 10 de agosto las cosas son completamente a otro precio sin lugar a dudas España se va a ver en la necesidad de no reconocer el gobierno el grupo de Lima viene haciendo un trabajo muy importante para sensibilizar a otros países la Venezuela de Maduro no tiene la capacidad económica ni mucho menos la capacidad de comprar las conciencias de una cantidad de países que viven pegados no a la ideología sino al petróleo y al apoyo que ellos les brindan muy seguramente Cuba Bolivia Conevo lo que ocurre en Nicaragua van a ser siempre fieles porque son de la misma categoría pero día a día el cerco es muy importante y donde llegue a darse Carlos un pronunciamiento especial que permita el avance de la investigación ante la Corte Penal Internacional empezamos a hablar de una situación mucho más crítica hubo un pronunciamiento recientemente de la fiscal de la fiscal ya hay designación de funcionarios para adelantar las pesquisas necesarias y verificar la información pero yo creo que en estos momentos lo único que puede ocurrir es cercar mucho más a Venezuela una mayor crisis humanitaria y se habla de un tema muy preocupante como puede ser una hambruna generalizada en Venezuela lo cual sería ya quizás lo más caótico y el preludio de la caída de la dictadura de Maduro bien vamos a dejar el tema de Venezuela Jairo porque tras cuatro meses de gobierno el presidente de Colombia el presidente Iván Duque anunció relevos en la cúpula de las fuerzas militares y la dirección de la policía nacional heredada de su antecesor Juan Manuel Santos el propósito de los cambios realizados sería reforzar la lucha contra todas las formas de violencia e inseguridad en el país el nuevo comandante de las fuerzas militares es el mayor general Luis Fernando Navarro general segundo al mando del ejército tiene 58 años ha sido comandante conjunto de operaciones especiales fuerza de tarea omega dirigió la escuela militar de cadetes reemplazará en el cargo al general Alberto Mejía Ferrero el mayor general Nicacio Martínez Espinel es el nuevo comandante del ejército venía desempeñándose como inspector general a lo largo de sus 39 años de servicio fue director de la escuela superior de guerra comandante de la fuerza de tarea conjunta omega y director de inteligencia y contrainteligencia reemplazará al mayor general Ricardo Gómez Nieto como comandante de la armada nacional estará el vice-amirante Evelio Ramírez quien acumula más de 37 años al servicio de esa fuerza es actualmente jefe de operaciones navales y se ha desempeñado como comandante de la fuerza naval del caribe reemplazará al vice-amirante Ernesto Durán González en la comandancia de la fuerza aérea asumirá el mayor general Rance Rueda quien también tiene 37 años de servicio su labor hasta hoy fue inspector general de la fuerza aérea es piloto de combate y es instructor de misiones de combate reemplazará al mayor general Carlos Eduardo Bueno en la dirección de la policía nacional estará el mayor general Oscar Atortúa con más de 33 años de servicio es experto en seguridad urbana inteligencia y lucha contra el narcotráfico reemplaza al mayor general Jorge Hernando Nieto Rojas Jairo Libreros analista permanente de NTN24 sigue con nosotros Jairo mientras Nicolás Maduro se muestra con sus amigos con sus amigos que tienen cierto poder militar también en el mundo su vecino Colombia con quien tiene sentidas profundas diferencias políticas pues cambia toda la cúpula militar y policial que lectura se le puede dar a esto en el mismo momento claro que si yo creo que tiene muchas lecturas sin duda una lectura interna que la dejamos para otro momento pero fíjate cuando se trata de tener en cuenta las capacidades militares frente a un eventual roce internacional que comprometa la soberanía de dos países pues uno tiene que fijar la atención en las tres fuerzas de las fuerzas militares y hay un tema que me parece muy interesante y es el nombramiento del nuevo comandante de la Armada Nacional el almirante Ramírez hay que tener en cuenta que es un hombre que tiene una experiencia muy vasta desde la década pasada se ha destacado por temas relacionados con el control de las aguas territoriales en el Caribe y la interdicción en materia de drogas ilícitas es una persona que ha demostrado que tiene el conocimiento la capacidad y el liderazgo necesario es un hombre muy prudente pero tiene además otro factor que si está relacionado Carlos y es sus vínculos con Estados Unidos es una persona que ha sido no digamos consentida porque eso no suena bien pero si es una persona que goza de toda la confianza del gobierno norteamericano por su pulcritud porque no tiene problema ni récord en materia de derechos humanos y porque ha sido efectivo en la lucha contra el narcotráfico tener al nuevo comandante de la Armada en esa posición envía un mensaje de tranquilidad a Estados Unidos de compromiso en la lucha contra las drogas y un mensaje muy preocupante para las tropas venezolanas que están involucradas en actos de corrupción con los grupos dedicados al narcotráfico ahí si hay una relación allá iba Jairo precisamente cuando me hablas de lucha antidroga me llevas a pensar en disidencias de FARC que operan desde el territorio venezolano y el ELN que también tienen parte del territorio venezolano en algunos sectores por ejemplo en el estado Apure que es fronterizo con Arauca en Colombia por ejemplo opera el ELN abiertamente según testimonio de los colombianos que viven en esa zona desde territorio venezolano es decir un mensaje también al gobierno de Venezuela al ministro de defensa de Venezuela al propio presidente Nicolás Maduro que habla de paramilitares que estarían operando bajo la tutela en este caso del gobierno de Iván Duque pues eso es alejado de la realidad si existen grupos paramilitares operan realmente bajo la conducción del general Padrino y directamente del presidente o del dictador Nicolás Maduro porque pues esos son los comandos no un grupo de civiles armados directamente por las fuerzas militares y por el gobierno nacional para amedrentar a la población civil que piense diferente a los intereses del socialismo del siglo XXI en segundo lugar Carlos hay que tener en cuenta algo muy importante si tú miras el perfil del comandante de las fuerzas militares el perfil del nuevo comandante del ejército y el perfil del comandante de la fuerza aérea ya hablamos del comandante de la armada pero de estas otras tres fuerzas llama la atención dos cosas primero son hombres que han sido destacados durante sus últimos 20 años de carrera profesional por ser operativos en Colombia y en otros países del mundo se habla de oficiales troperos y esto lo son ostentaban hasta hace muy pocos días el cargo de comandantes operativos es decir los que diseñan la estrategia operacional para asestar los golpes más fuertes a lo que en su momento fue las FARC hoy día en contra del cartel del golfo del ELN y de las disidencias el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército ostentaron cargos tan importantes como ser los titulares o los número uno de comandos en el sur que atacaban directamente a la retaguardia de las FARC y en el caso del comandante de la fuerza aérea es una persona que adelantó con mayor éxito posible durante los ocho años de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez los bombarderos más las actividades de bombardeo más precisas en contra de las unidades de las FARC desde ese punto de vista internamente algunos sectores de la disidencia y del ELN yo creo que a partir de esta noche dejan de dormir Jairo seguimos hablando de Colombia un punto en el que no le va muy bien al presidente Iván Duque es en las encuestas según los datos de los sondeos más recientes después de 100 días en el poder Iván Duque aparece como uno de los presidentes más impopulares en las últimas décadas medido sobre el arranque de su gobierno el respaldo popular se sitúa entre 22 y 38% para ti Jairo ¿qué factores están jugando en contra del presidente Iván Duque en Colombia? yo creo que hay tres factores que están completamente identificados el primero de ellos ha sido el pésimo manejo que se le dio en su momento y sigue como constante permanente al proyecto de ley de financiamiento mejor conocido como una reforma tributaria creo que es inconcebible entender que un gobierno no quiera adelantar una reforma tributaria en los primeros días de su administración por cuenta del respaldo popular que tiene pero fue tan desafortunado los términos tan mal manejado por el ministro Carrasquilla de Hacienda Pública que tiene muchos cuestionamientos que terminó por enviarse una amenaza muy grave que se iba a grabar la canasta familiar hasta pensaban grabar los contratos de prestación de servicio que termina siendo casi que una modalidad de vinculación laboral en el caso colombiano ahí se dio un desgaste muy fuerte simple y llanamente finalmente no se dio la canasta no se grabó pero eso se tumbó hace muy pocos días pero así como se tumbó hace pocos días sale el IVA para los contratos ahí se presentan mal líos tercerizados y ahí vienen más problemas el segundo factor creo que el presidente Duque no ha sido muy hábil para manejar un paro muy legítimo que goza de mucho respaldo como son las protestas sociales lideradas por sectores estudiantes y profesores de las universidades públicas una de las asignaturas más difíciles en Colombia es la discusión y financiamiento del acceso a la universidad pública es un tema que no es problema de Duque porque acaba de llegar pero históricamente es una de las cargas más pesadas desde ese punto de vista yo creo que estos dos elementos y la incapacidad de comunicar los éxitos los logros y las victorias tempranas de esta administración han llevado a esta situación o a esos niveles de inconformidad de la sociedad colombiana frente al presidente Iván Duque ¿qué victorias se pueden precisamente destacar Jairo de estos primeros 100 días de gobierno del presidente Duque? Yo creo que hay dos victorias que son muy importantes y están relacionadas con el tema de seguridad y defensa nacional durante muchos años la capacidad el despliegue y las operaciones de la fuerza pública para controlar las disidencias pero de manera particular para evitar que el crimen organizado sea apoderada de los principales centros urbanos ha sido mínima muy escasa no se ha sentido con todo el rigor desde ese punto de vista yo creo que el lanzamiento del programa el que la hace la paga tiene unos resultados muy importantes logró disminuir los principales indicadores de delitos que afectan el interés social en Colombia hay una recuperación en cierta medida en ciudades importantes de la percepción de seguridad y se nota que hay un trabajo mucho más coordinado con la fiscalía yo destacaría ese punto como un tema muy interesante en segundo lugar algo que no se siente tanto pero que si se mantiene Carlos va a ser definitivo el presidente Iván Duque renunció a lo que se llama en Colombia la mermelada que era esa costumbre perniciosa de entregarle a los partidos políticos contratos puestos prebendas inversión pública en sus regiones simple y llanamente para comprar su conciencia y mantenerlos dentro de la coalición el presidente Duque dijo no más al costo que fuere si Colombia cambia sus costumbres y cultura política muy seguramente vamos a ser un país mejor y completamente diferente es decir se le avecina una presidencia muy dura a Iván Duque porque precisamente no va a trabajar de la manera como el colombiano conoce se maneja la política y la presidencia en Colombia yo creo que esta fotografía de los ciento y tantos días que en estos momentos hemos tenido la oportunidad de discutir simple y llanamente es el abre bocas de lo que van a ser los próximos tres años y medio en Colombia porque si él mantiene su promesa va a depurar las costumbres políticas pero el costo en términos de gobernabilidad y en términos de favorabilidad creo que los vamos a sentir todos los colombianos a partir del 2019 es decir le va a ser muy difícil salir de la turbulencia no creo que salga o sea se le va a ir la presidencia en la discusión se le puede ir lo cual no está mal cuando se trata de cambiar la cultura se deja algún mensaje se envía un mensaje y se puede hacer fíjate que el primer alcalde que en América Latina logró demostrar que sin entregar prebendas se puede administrar y salir tranquilo independientemente de los turbulentos que sea su tránsito fue Antanas Mocus que fue alcalde de Bogotá en el 95 y 96 una época donde los periodos solamente eran de dos años no entregó un solo contrato un solo peso a los miembros del consejo el primer año trataron de boicotearlos pero logró salir adelante hizo una administración muy importante en diferentes políticas adecentó la administración pública en la Bogotá por completo y demostró que sí se puede gobernar sin prebendas políticas yo creo que es un buen ejemplo Jairo pero ahí se habla también en Colombia de un desacuerdo de un distanciamiento del presidente Duque con el partido que tiene una mayoría de senadores y que domina de alguna manera la escena política dentro del Congreso y sobre todo el presidente Uribe el expresidente Uribe que es el líder del partido de Iván Duque el centro democrático ¿esto es real o es puro cuento de pasillo? yo creo que sí es real el expresidente Álvaro Uribe hoy día senador de la República ha demostrado que su bancada tiene unas críticas profundas no solamente en términos ideológicos sino en términos de la administración de la cosa pública con la administración del presidente Iván Duque y yo creo que esto le ha hecho mucho daño al actual gobierno nacional en casa de Nariño se respira un aire muy preocupante porque ellos llegaron al gobierno con unas ideas y con unas ilusiones claramente identificadas en el ideario político del centro democrático pero si el centro democrático le da la espalda no lo respalda no le tiene las suficientes garantías para liderar en el Congreso la agenda pública que establece el gobierno nacional las grietas se presentan es más la gran preocupación que existe en muchos sectores es la siguiente Colombia va a afrontar unas elecciones claves que van a ser en octubre del año 2019 estamos a escasos 10 meses de ellas en donde se va a reconfigurar la geografía territorial de alcaldías gobernaciones consejos y asambleas departamentales si el próximo partido político quiere conquistar la casa de Nariño en el año de 2022 tiene que tener capacidad burocrática a nivel territorial y el centro democrático según se desprende de algunas afirmaciones del senador Uribe no está interesado en sumarse ese desgaste que trae Duque y ahí la situación se puede volver mucho más difícil de manejar Jairo Libreros analista permanente de NTN24 como siempre es un gusto Jairo que compartas con nosotros un placer para mí es un honor gracias por la invitación ya nos vemos para el café gracias y quiero cerrar este segmento del programa con una historia inspiradora en Miami un joven venezolano que lleva tres años en silla de ruedas por un grave accidente decidió sorprender a todos sus compañeros y maestros recibiendo su diploma universitario de pie meses de dura terapia lograron hacer cumplir su sueño de poder caminar en este gran día este es un informe de Paula Serna desde Miami en 2015 Aldo Amenta sufrió un duro accidente que comprometió su columna dejándolo en silla de ruedas tuve un accidente en una piscina en el cual me lancé de clavado por la parte baja y me fracturé la cervical teniendo un daño en la médula espinal lo que me dejó Cuadraplay el primer año batalló contra sí mismo para salir adelante logró obtener una beca para terminar sus estudios de ingeniería y este domingo durante su graduación con soporte de un exoesqueleto sorprendió a todos al recibir su diploma caminando Estuvimos practicando muchísimas veces con la máquina y haciendo diferentes tipos de ejercicios para bueno fortalecer y y tener resistencia para lograr el momento El auditorio emocionado lo ovacionó por este increíble esfuerzo Súper nervioso estaba concentrado en lo que iba a hacer y y ya esperando que que todo saliera bien y bueno así fue La fortaleza de Aldo frente al ocurrido y su perseverancia han sido fundamentales en este proceso de mejoría asegura su madre Lo admiro porque detrás de cámara como digo del día a día de las 24 horas desde estos 3 años que no son 3 días ni 3 horas ha habido momentos muy fuertes y se me quiebra la voz porque este admirable realmente ver este su su actitud ante la vida En el futuro Aldo se ve caminando de nuevo por sus propios medios y dice que un paso a la vez logrará su objetivo Todo se puede no pierdan la fe manténganse con mucho optimismo haciendo el bien sin mirar a quien y y verán que van a ser exitosos en todo lo que deseen hacer Aldo nos comentó que además de seguir llevando este mensaje de esperanza espera a través de su profesión poder desarrollar tecnología que pueda estar a disposición de personas que como él puedan necesitarla Desde Miami informó Paola Cerna para NTN24 Todo el éxito para Aldo así vamos nuevamente a la pausa aquí en la tarde ya regresamos El acuerdo sobre el Brexit está muerto es la sentencia que lanzó esta mañana la oposición laborista desde la Cámara de los Comunes Los contradictores de Teresa May siguen extremadamente molestos después de que la Premier suspendiera el voto sobre el pacto alcanzado con el bloque europeo mientras tanto la primera ministra inició una ronda de reuniones con la esperanza de conseguir nuevos apoyos que salven el acuerdo de un hundimiento definitivo Theresa May primera ministra británica emprendió una ronda de encuentros exprés con la esperanza de hallar nuevos apoyos para el acuerdo sobre el Brexit primero fue con su homólogo holandés Mark Rutte en la Haya horas después con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín y se espera que en las próximas horas se reúna con los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea Donald Tusk y Jean-Claude Juncker respectivamente pero las esperanzas de May que el día de ayer aplazó de forma indefinida la votación de la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo parecen pocas fue justamente Juncker quien horas antes del encuentro plantara la posición del bloque europeo con respecto al Brexit el acuerdo que hemos alcanzado es el mejor acuerdo posible es el único acuerdo posible entonces no hay lugar para una renegociación las críticas le siguen lloviendo a la primera ministra tras suspender el voto ayer la oposición la calificó de cobarde y hoy sencillamente optan por decir que el acuerdo sobre el Brexit está muerto la mayoría de los primeros ministros pierden votos y aceptan su error pero ayer la primera ministra dejó muy baja su posición de manera unilateral tomando su desacreditado acuerdo y huyendo en lugar de enfrentar el veredicto de esta Cámara que deberíamos haber votado el día de hoy ella decepcionó a las personas que representamos de ambos lados de esta Cámara la gran mayoría sabe que este acuerdo está muerto May a través de su portavoz anunció que presentará el acuerdo del Brexit para su votación en la Cámara de los Comunes antes del próximo 21 de enero la Premier sigue creyendo que es posible conquistar los votos suficientes para que el pacto para la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea aprobado en el Parlamento en Francia las protestas siguen en las principales ciudades del país esta vez por cuenta de los estudiantes se manifiestan en contra del aumento a las tarifas de inscripción para quienes no pertenecen a la Unión Europea entre tanto las concesiones anunciadas por el presidente Emmanuel Macron no convencen al movimiento de los chalecos amarillos que sigue movilizado y podría volver a manifestarse el sábado contra el alto costo de la vida en Francia las concesiones anunciadas el lunes por el presidente francés Emmanuel Macron y su mea culpa no convencieron al movimiento de los chalecos amarillos los manifestantes seguían movilizados el martes y podrían volver a marchar el sábado él culpa a los gobiernos anteriores a los expresidentes tiene razón pero no debería haber hecho lo que hizo sabía muy bien que en algún momento iba a explotar la gente está harta entre otras medidas el mandatario anunció un aumento de 100 euros en el salario mínimo la anulación de un nuevo impuesto para los jubilados con pequeñas pensiones y la exención de impuestos y contribuciones sociales a las horas extra por mi parte estoy aún más enojado porque hemos esperado tres semanas esperamos cosas concretas y no hay nada ¿qué es esto? son migajas en verdad 75 euros no son nada en absoluto vas de compras ¿qué tienes por 75 euros? no compras a las personas por 75 euros no es lo que queremos en total las medidas costarán al estado unos 10 mil millones de euros lo que podría llevar el déficit público a más del 3% el límite fijado por Bruselas el presidente de la asamblea nacional aseguró que esto ocurrirá solo temporalmente una pausa más aquí en la tarde quédese con nosotros ya regresamos